¿Qué tal, Juan Manuel? Bueno, es un gusto, gracias por contactarnos y un placer ser contento con ustedes. Hola, Luca, ¿qué tal? Buen día, buen mediodía también. Bueno, la idea era poder charlar sobre la vuelta de esta nueva línea Hernandarias-Retiro Hernandarias, algunos pormenores, algunas dudas que por ahí que surgen, que hemos visto también en redes consultar y bueno, también cómo se da el regreso de que el servicio de larga distancia que ustedes prestan por todo el país vuelva a nuestra localidad. Sí, mirá, justamente era, a ver, nosotros post-pandemia empezamos a circular, y te llevo a la pandemia porque fue antes la pandemia en donde se prestaba el servicio y después se dejó de prestar, y después de la pandemia empezamos a circular con pocos servicios, pocos kilómetros, y fuimos a pesar de, a medida que pasaba el tiempo, sumando algunos servicios que dejaron de estar por una cuestión de análisis de costos, de poder determinar cuáles eran los servicios esenciales que teníamos que cubrir y cuáles, digamos, lo determinamos, ¿no?, en primario, secundario, terciario y demás, en grado a lo que tenía que ver con la rentabilidad, con la recortación, y obviamente la cantidad de pasajeros que transportamos. Y siempre quedó, y hablando con la gente de Buenos Aires, del área comercial también, y logística, siempre quedó el tema de Hernandarias, ¿viste? Siempre ahí es como que se, estuvo inconcluso el tema de volver a retomar el tema de Hernandarias, lo habíamos charlado el año pasado, y volvimos a reflotarlo este año, y bueno, consideramos que era un buen momento, a pesar de toda esta crisis económica, y que nos afecte, nos afecta a todos, sinceramente, pero bueno, apostamos a sumar este nuevo servicio, que ya lo teníamos, que ya lo veníamos haciendo, y nada, charlando también con nuestros agencieros locales, ahí con Diego, un poco, contando un poquito de cómo funcionaba el servicio, para qué se usaba, toda la gente embarcada que está en Hernandarias, inclusive hablando también con la agencia de Cerrito, nosotros lo habíamos planificado para que vaya el acceso de Cerrito, y no, lo vamos a hacer entrar al terminal, Cerrito tiene un terminal muy linda, hermosa, y la gente de Cerrito tiene que tener la tranquilidad y la garantía de subirse a la terminal, y no que vaya algún acceso, entendiendo que también hay factores climáticos, a la hora en la que pasa, entonces, queremos hacer del servicio lo más... ¿Integrado? Integrado y que le sirva a todos, ¿no es cierto? Claro, usted aparte, bueno, nombraste el personal, los trabajadores de Mercado, Hernandarias debe ser una de las, por densidad, en algún momento fue la ciudad con más trabajadores en la Marina Marcante, obviamente, en cantidad no, pero sí por densidad, creo que en cantidad es Colón, que es una sede, creo que es la sede, o por lo menos donde se inicia Flecha, como empresa de transporte pasajero. ¿Ustedes tienen algún relevamiento, algún acercamiento con el gremio? El gremio es muy activo del Sindicato Marítimo Obrero Unido, es muy activo. ¿Tienen alguna relación o simplemente han hecho charlas con la gente que está en las terminales? No, en primera medida, le pusimos una fecha de inicio al servicio Hernandaria, que fue el viernes pasado, y definimos una frecuencia mínima como para empezar a trabajar, que son los viernes y los domingos. Y en base a eso, y charlando un poco con los agencieros, que fueron nuestra primera fuente de información, tal cual, me dice, mirá Lucas, nosotros comercialmente definimos el coche, los horarios, pero obviamente que eso nace de consultas y relevamiento de informaciones que son de la gente que sabe que son nuestros puntos de venta, y es, igualmente, confiando y sabiendo que son ellos los que tienen la información que hacen. Y con Diego, Diego me decía, mirá Lucas, bueno, vamos a tener que hablar con la gente de embarcados, digamos, para que el servicio, obviamente, les sirva a ellos. Y justamente ahora Diego me decía, mirá, vamos a tener que sumar algunos servicios, porque ya se corrió el rumor, saben del servicio, me están pidiendo los días lunes y martes, y yo les digo, bueno, ahí vamos a tener que empezar a charlar directamente con la gente de embarcados para que nos puedan trasladar la necesidad que tiene y saber cuántos son los pasajeros que lo van a usar. Porque todo eso hace que nosotros podamos tomar decisiones de sumar frecuencias o no, y evaluar la rentabilidad del servicio, porque realmente, obviamente, que lo ponemos, porque creemos que hay una demanda, pero también tenemos que ser muy finos a la hora de analizar los costos del servicio. Yo siempre digo, hay que ser muy claros a la hora de poner un servicio para que realmente sirva. Y esto tiene que ver con que los pasajeros se suban al micro y puedan viajar tranquilos desde el origen hacia el destino. Y bueno, para eso también es muy fundamental la comunicación, y yo a esto le agradezco a ustedes también por contactarnos y por hacer esta nota para que la gente local y de la zona se entere de nuestro servicio. Por eso decía yo que esto es muy beneficioso, no solamente para la localidad hermandaria, donde asiduamente quienes trabajan en la marina mercante lo utilizan en diferentes días y demás, para la gente de la zona vecina. Muy bien hablaba vos de la localidad de Cerrito, que a su vez tiene otras localidades cercanas, que se pueden acercar a la terminal y poder adquirir su boleto directo a Buenos Aires. Más que nada también, porque bien decía vos, ir viendo, consultando la demanda, y además hermandarias tiene por particularidad, como seguramente la tiene en otras localidades, que es el ida y vuelta de la gente que vive allí o que se van a visitar en Buenos Aires, y fundamentalmente tiene que ver con la temporada alta, la temporada de verano, las vacaciones de invierno y los fines de semana largo, que es una ventaja que le da también a la gente, ¿no? Acostumbrado uno a ver, cuando salían los colectivos directos a Buenos Aires, un sinfín de pasajeros, ¿no? Sí, 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 yo creo que abre un canal nuevo de comunicación para nosotros con el grupo Flecha Bus, tenemos un abanico de oportunidades para viajar a lo largo y a lo ancho del país, y esto se hace, obviamente, generando estos espacios de comunicación. Y qué mejor manera de hacerlo de forma directa, donde vos no tengas que salir de hermandaria, ir a Paraná, de Paraná, ir a otro lugar y demás. Bueno, hoy tenemos el servicio, consideramos que es una buena posibilidad para potenciarlo, arrancamos, siempre intentamos hacerlo de menos a más, no para ir de más a menos y tener que reducirlo en el caso que lo tuvieramos que hacer, sino incrementar, siempre la idea es incrementar. Si realmente la necesidad está y el volumen de pasajeros así lo permite, obviamente que tenemos la intención de seguir sumando frecuencias, hemos acomodado también la tarifa para que sea lo más económico posible, digamos, para nuestros pasajeros, sabiendo que también nosotros desde Paraná tenemos muchos beneficios en lo que tiene que ver con promociones, descuentos y demás. Entonces, charlando con Diego, que es nuestra agencia, nos dice, Lucas, bueno, ajuntame la tarifa, y eso yo lo suprovaloro, porque me dice, si no la gente va a seguir viajando a Paraná y no va a usar el servicio perfecto. Le digo, es eso lo que nosotros necesitamos, desde el otro lado nosotros lo tomamos, y justamente es pura y exclusivamente para el beneficio de las personas de nuestros clientes que están ahí en la zona. La implementación para la adquisición del boleto, ¿se puede hacer también con anticipación? Pregunto esto porque ya se viene, las mini vacaciones de seis días, ya lo tenemos la semana que viene. Entonces, quienes queremos viajar o quienes quieran viajar hacia aquí, si ya se puede siempre comprar con anticipación, ¿cómo va a ser la temática allí, en los puntos de ventas? Mirá, nosotros en un momento, hace un tiempo atrás, poníamos nuestros servicios hasta siete meses a la venta. Bueno, hoy no se puede por esta cuestión de la inflación y que no sabemos mucho cómo va a ser la... Viste que vivimos en un proceso donde todo cambia. Es el día a día. Exacto, al día a día. Pero bueno, hoy nosotros tenemos los servicios nuestros ya para lo que es el mes de marzo y abril inclusive. Entonces, se puede encontrar con llegarse a nuestro punto de venta, asesorarse con lo que tiene que ver con la información. Siempre digo que sacar con anticipación da mucho beneficio para una cuestión de obtener mejores precios, mejor ubicación. Si bien el coche que nosotros tenemos en Hernández es un coche cama, es un coche cama que es muy cómodo, nada, hay algunas ubicaciones, inclusive en los coches cama, que son mucho más beneficiosas que las otras. O sea, las butacas individuales, adelante, hay gente que le gusta ir abajo, hay gente que le gusta ir sola, tenemos la posibilidad, pero todo eso se logra anticipándose. Sí, claro. Bueno, justo te iba a preguntar que en otro, me parece que en la anterior vez que estaba el servicio, me parece que no estaba permitido el, digamos, sacar pasaje a Paraná. En este caso, ¿se puede utilizar como, digamos, el servicio solamente a Paraná? Sí, nosotros tenemos un tráfico dentro de la provincia de Entre Ríos con la empresa de San José, con lo cual podemos hacerlo, si bien no es la finalidad del servicio, porque para eso están las empresas locales y... Se nos cortó, se nos cortó. Está muy buena la pregunta de Juan Manuel, porque... Ahí ya. ¿Luca? Hola, hola. Sí, ¿te escuchan ahí? Ahí sí te escuchamos, recién se nos había cortado y no se escuchó nada de la respuesta. Perdón. Quedamos en empresas locales, que vos decías que es la finalidad del servicio. La finalidad de esto, y para que dé fruto el servicio, es ir de Hernandarias, Serlito, Paraná y Santos Pia, Buenos Aires. Es por ello que se ha puesto el servicio. No es la finalidad a la comunicación, digamos, con Paraná. No, no, porque por ahí puede llegar a ser una referencia por el horario. Pero el horario por ahí es conveniente. Muchas veces... Sí, sí, sí. A mí me ha tocado usarlo en esos horarios, o venirme de Santa Fe, es una combinación muy buena y puede ser... No, no una finalidad, porque creo yo que el trabajador de mercado, como decías vos, en esta actualidad económica, que muchas veces viajaba en su vehículo y lo dejaba alojado en Buenos Aires o a dónde iba, creo que hoy con organización le va a convenir viajar en colectivo, o sea, en el servicio que prestan ustedes. Sí, la verdad que sí. Te vuelvo a arrepentir la tarifa que tenemos es muy conveniente. Nosotros estamos, por ahí no quiero mentirte, pero en 27.700 pesos desde Cerrito hasta Buenos Aires, es una tarifa muy económica, está promocionada, inclusive tiene una promoción como si fuera una butaca semicama. Vuelvo a repetir, un coche cama, van a viajar cómodos durante toda la noche, van a llegar bien a Buenos Aires o a Cerrito, si lo hacen a la inversa, pero realmente esa es la finalidad, ¿no es cierto? Sí puede ser usado como un medio de transporte, digamos, entre Santa Fe, Cerrito, Paraná, inclusive. Inclusive, quizás también hasta creo que somos hasta la última opción, digamos, de Cerrito a estos lugares que yo les mencionaba. O Hernandarias también. Sí, Hernandarias también es la última opción. Tal cual. La otra línea que sale es 20-30 acá. Claro. Claro, claro. Nosotros salimos 22 horas y bueno, es una alternativa. Acá hay mucho, no sé en la región, pero por ejemplo en Hernandarias hay mucho, digamos, escuelas secundarias o terciarios que terminan finalizando en horarios similares a eso, hasta más tarde también, y pueden llegar a ser una opción a profesores que vienen y viajan, ¿no? No todos los días porque tienen, como dijiste vos, los viernes y los domingos creo que es la frecuencia, pero bueno, puede ser una alternativa a venir, quedarse y volverse en el último horario. Tal cual, tal cual, sí, sí, una alternativa, pero bueno, sabiendo obviamente que la frecuencia quizás es, como le comentaba, un poco reducida para analizar la demanda, para ver el servicio, para que vuelva a fluir todo esto que necesitamos que fluye, que es la comunicación que los pasajeros se enteren y nada, ir a poquito progresivamente sumando. Lucas, día y horario de la terminal de Ómnibus de Cerrito, de perdón, de Retiro hacia Hernandarias. Los mismos días a las 9 de la mañana. El coche sale de Buenos Aires a las 9 de la mañana, llega a 17.50 a Hernandarias y vuelve a salir 22 horas de Hernandarias a Buenos Aires. Bueno, en base a esto creo que fue amplio, no sé si te quedó algo en el tintero que quieras expresarnos a disposición. Sí, básicamente esto, generar esta comunicación, nosotros en nuestras páginas y en nuestras redes sociales también lo estamos comunicando, que si lleguen a nuestro punto de venta sacarse todas las dudas posibles, porque son ellos los que están capacitados para poderle brindar la información. Comercialmente muchas veces usamos estos trampolines que son los medios de comunicación en las redes sociales para hacerlo, pero bueno, quien les puede brindar esa información cara a cara es nuestro representante de cada una de las localidades que están muy capacitados, son los que tienen ahí el termómetro de cada una de lo que pasa en la localidad y justamente nosotros nos apoyamos mucho en ello para generar estos convenios, comunicaciones con la propia gente de embarcados para ver cuáles son los días que les sirve, si el horario está bien, si el coche se presta, si el servicio se presta de buena manera, así que simplemente derivarnos a ellos para que puedan tener una información más prolija y real. Bueno, Luka, te agradecemos que hayas hecho esta deferencia con nosotros, un medio pequeño y ustedes que están en ese monstruo que es Flecha, pero en otro momento te vamos a molestar para charlar y ver cómo está el transporte o por lo menos cómo se acomoda en estos vaivenes porque hablar ahora creo que en dos meses va a haber otra realidad. Sí, sí, sí. Pero seguramente tiene una visión rápida así como para que no detalle. Ah, bueno, a ver si querés y si no estás ocupado, si no, no hay problema. No, no, no. ¿Cómo ve toda esta situación, digamos, no? ¿Cómo viene el transporte, imagínate? Mirá, nosotros lo primero que te puedo decir es que concluimos la temporada aerano y hace nosotros en septiembre ya estábamos planificando lo que va a ser diciembre, unirio y febrero. Teniendo en cuenta obviamente la temporada pasada y proyectando lo que podemos llegar a hacer y generar. Y, bueno, cambió después del 10 de diciembre a las elecciones presidenciales y todo lo que significó. Cambió un poco el panorama y nos generó incertidumbre como lo teníamos todos a nivel general, ¿no? todos los rubros, no solamente el transporte, sino el gastronómico, turismo, se vio afectado y teníamos esa incertidumbre duda de qué iba a pasar. Pero, bueno, algo que nosotros tenemos, y no solamente nosotros nos ofrece el transporte, sino nosotros los argentinos, digo, es ese poder de adaptación o flexibilidad que nos ha llevado lastimosamente, pero, bueno, nos da un poquito de ventaja en comparación con otros países, digamos, en donde vivimos así, ¿viste? Entonces, bueno, nos adaptamos rápido y tratamos de hacerlo lo más prolijo posible. Entonces, tuvimos que hacer algunos cambios en lo que nosotros habíamos planificado y terminamos en una temporada que fue aceptable en donde sí tuvimos una baja de kilómetros, pero, bueno, fue aceptable. Sumado a que encima en el verano hubo, hubo, los primeros 15 días de enero fueron cambios climáticos, tormentas, lluvias, un montón de cosas que no ayudaron. Terminamos la temporada, bueno, la verdad que bastante aceptable y, nada, ahora planificamos lo que es marzo, abril, mayo y junio, hace 15 días tuvimos así una reunión con gerentes, con la parte económica para tratar de proyectar lo que va a pasar, si bien es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo, pero, bueno, proyectamos que va a estar complicado para ser meses duros, pero, bueno, a pesar de esos meses duros tenemos que lograr justamente esta posibilidad de flexibilización, de adaptación al cambio para que los pasajeros sigan viajando. Por eso generamos mucho el tema de la comunicación, inclusive, te digo, va a ser un mes complicado, pero volvemos a implementar un servicio, o sea, apostamos a sumar nuevos servicios, pero, bueno, entendiendo que la situación económica es complicada y sabiendo que tenemos que dar algún tiempo al pasajero tratando de lograr un equilibrio, ¿no?, entre lo que deberíamos cobrar y podemos cobrar para que la ecuación dé positiva. No, y aparte, digo, ¿no?, me parece a mí que un rubro donde, inclusive, más allá de toda la vicisitud y todo este problema que existe en el transporte con esta nueva gestión, la calidad es la misma, o sea, ¿viste?, por ahí en otro rubro, bueno, bajamos el precio de este, ¿viste?, pero ya la calidad es un poquito menos porque le quito un poquito de esto, le quito un poquito del otro y la calidad del servicio es el mismo, que eso es fundamental para el usuario, digamos, ¿no? Sí, nosotros tratamos de que todos los servicios que se presten se presten de la mejor manera. Sí, ante la pandemia, te puedo marcar un cambio muy significativo que ante la pandemia los servicios de larga distancia sí proveían algún servicio de catering, por ejemplo, eso con la pandemia se perdió y no volvió a estar dentro de las unidades, pero bueno, tenemos en cuenta con los viajes largos paradas técnicas para que nuestros pasajeros puedan ir al baño, puedan tomar un refrigerante para estar actual, pero bueno, si te marco un ante un después de lo que pasó, que no significa que no vaya a pasar, pero bueno, todo se analiza, todo se evalúa y todo cambia también, entonces, tratamos de hacerlo de la mejor manera y siempre estamos abiertos, como lo digo, a sugerencias, a comentarios, que sean constructivos, por eso, tomamos mucho como referencia en nuestro punto de venta para decir, mira, la verdad es que Cerrito necesita, por ejemplo, que no hace el acceso y que entre la terminal, listo, perfecto, tomamos la consulta, lo analizamos y lo consideramos y lo ejecutamos y hoy Cerrito tiene la posibilidad de que el coche lo van a ver el viernes ingresando a terminal. Y la última para poder agradecer, el Grupo Flecha tiene paquete de turismo, tiene turismo cercano, a través, o sea, destinos de Brasil, todo eso, ¿cómo viene la mano con esa parte de la empresa? Sí, la empresa tiene una parte que es turismo, tiene una parte que es también hotelería, que no depende mucho de la parte de transporte, que son unidades de negocios diferentes, que se manejan independientemente, pero bueno, una cosa, nosotros, por ejemplo, de Paraná, yo siempre digo que Paraná es un centro estratégico para lo que es la empresa de transporte, porque de acá vos te vas directo a Córdoba, de Paraná te vas directo a Bariloche, de Paraná te vas directo a Salta, de Paraná te vas directo a Mendoza, ahora sí, a Punta del Este, a Montevideo, y a Mar del Plata, a Mar del Plata porque lo he ocupado también. Mar del Plata, tal cual. Entonces digo, el grupo Flecha Bus y Paraná, como Paraná, y de hecho el año pasado salimos dentro de todas las bases como una base destacada dentro del grupo por la proligidad del trabajo y por la cantidad de kilómetros que haces y demás, es un centro estratégico para mí. Yo siempre lo digo, siempre lo digo porque realmente no tenés que hacer un transbordo y te vas básicamente a todo el país desde acá. Entonces eso nos da un extra, una posibilidad de diferencia con alguna otra competencia o alguna otra empresa relacionada al transporte. Pero bueno, eso nos quita que siempre estemos tratando de mejorar y eso nos da la visión de nuestros pasajeros inclusive de nuestros agencieros y de los propios conductores que son los que prestan el servicio nos da ese ejercicio y esa dinámica de cambiar, mejorar, modificar, si hay que hacer. Bueno, Luca, te agradecemos, te agradecemos el tiempo nuevamente y a disposición. Sí, no, 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 bueno, seguramente vamos a estar hablando así que a disposición, quedamos abiertos para lo que necesiten y yo les agradezco el tiempo y el contacto. Muchas gracias. Pausa, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.